El vino ya sabéis que lo vamos a notar sobre todo en el olor, es la forma que tenemos, no tenemos unos aparatos que midan el alcohol o la intensidad, pero el olor sí. Cuando vamos echando así los aromas hacia nosotros y vemos que deja de oler a vino fuerte, sobre todo al alcohol del vino, pues en ese momento podemos añadir el caldo. Bien caldo casero, caldo comprado o agua en su defecto, que no pasa nada. Tenemos ahí el vino que se está evaporando, extiendo bien, mira que sofrito más apañado, por favor. Y yo le voy a poner, y aquí viene algo interesante, no le voy a poner caldo de carne, no, le voy a poner caldo de pollo, sí, sí, caldo de pollo, porque quiero que la fuerza se la dé el secreto. No quiero, si yo le pongo un caldo de carne ya el arroz va a estar demasiado, yo quiero un arroz con un buen sabor y que después el toque de la carne sea el que remate ahí. Entonces, cantidad, litro de caldo de pollo, cuatro vasos, cuatro vasos de caldo de pollo. Lo echamos ahora todo, lo echamos y ya sabéis que hay dos formas de hacer el arroz, según si estás en Valencia o en Alicante, se suele decir. Que además mandamos un saludo porque nos ven muchísimas personas de esa zona también, del Levante. Mira, la diferencia es que en una zona ponen el arroz, lo sofríen y añaden el caldo caliente y en otra zona lo que hacen es que ponen el caldo, dejan que el caldo empiece a hervir y cuando el caldo empiece a hervir añades el arroz. Las dos formas son válidas, ¿eh? Oye, es que si sofríes el arroz después se pasa, bueno, si lo dejas en su punto tampoco se pasa, aunque lo hagas así. Hemos puesto, os recuerdo, cuatro vasos de caldo de pollo, cantidad de arroz. Lo voy a terminar en el horno, le dará al final un toquecito en el horno, se puede terminar al fuego. Una vez que empiece a hervir, yo voy a añadir un vaso y medio de arroz. Nos podemos ir, si querías, hasta dos vasos, pero tú dices, bueno, cuatro vasos, normalmente siempre nos han dicho que el arroz y el doble de caldo. Error, ¿eh? Le damos al botón de error. Es cierto, pero si tú lo haces a fuego fuerte, se evapora mucho el caldo y el arroz queda seco. Haced la prueba en casa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un vaso y medio de arroz, el doble, serían tres, pues le he echado el litro entero, para que no se quede por ahí un vaso de caldo de pollo perdido. Cuando esté hirviendo fuerte, el arroz para adentro y empezamos a cocinarlo a fuego fuerte, ¿vale? A fuego arriba. Y el arroz tiene que cumplir 15 minutos de cocción. 15, 16 minutos. Nos podemos ir hasta los 16 minutos. Entonces, desde que, mi consejo, desde que echamos el arroz, empezamos a contar. Miramos un reloj y empezamos a contar. Y en la medida de lo posible, no mováis mucho el arroz, porque si mováis mucho el arroz, el arroz empieza a soltar almidón. Y es ese arroz que está en su punto, pero está como pasado, se te queda apelmazado. Eso es porque lo hemos movido mucho y ha soltado almidón. Por lo tanto, está casi empezando a hervir el caldo, echamos el arroz y empezamos a mover un poquito y lo dejamos que se siga cociendo, ¿vale? Mientras eso lo tendremos, nosotros esperaremos que el arroz hierva un poquito y con esto que tengo aquí, que es perjil, ajo y un poquito de tomillo seco, haremos algo interesante, pero todavía no os digo el qué. ¿Está hirviendo, Amador? ¿Tú qué crees? ¿Un poquito más? Está ahí, mira, está tímido, está tímido, está echando... Pero insisto, fuego lo tengo al máximo, ¿eh? También hemos echado el arroz, o sea, hemos echado el caldo y el caldo no estaba caliente, por lo tanto, es normal, está cogiendo temperatura, ya está humeando. Hacemos así. Siempre los arroces, mira, este sería el movimiento correcto para extender el arroz. Más que este, que se hace así, ponéis la espumadera y vais como haciendo pequeñas vibraciones y de esa forma él va buscando su sitio y se va repartiendo. Color, tiene buen color, no es un arroz que nos va a quedar amarillo pollito, porque no le hemos puesto más que el azafrán para aportar sabor, aroma y un poco de color y nada más que empieza a hervir, pues le echamos el arroz. Vamos, si queréis, tampoco os voy a tener yo aquí tres días esperando que hierva esto, ¿no, Amador? Bueno, ¿os parece? En nada, estamos de regreso y mientras tanto, pues nada más que empiece a hervir, echo el arroz. Pues aquí estamos de vuelta. Ha tenido bien el caldo comenzar a hervir y tal como hierve el caldo, aquí lo tenéis, un buen hervor, añadimos el arroz, el vaso y medio de arroz que le hemos puesto, bien de cantidad. El movimiento, ¿recordáis? Base, cacerolita y vamos haciendo así, extendiendo el arroz, que él solo vaya buscando su sitio, ahí. Ahí tenemos el arroz, empezamos a contar ya, serían 15-16 minutos, mientras tanto.